Hey que onda todos mis youtubers y youtubers estamos con un nuevo video, estamos aquí en un fin de año Un fin de año, ah si eso me interesa, adicionarse con las llagas Y estamos aquí en el 30 de diciembre que los estarán viendo, si no? Si, si, creo, 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 creo Y vamos a ir a una estructura No puedo evitar ponerla Para los que sean de estas épocas, esta es la originación original de los jóvenes ciudadanes La de... Let's go La, la original La chida Cuando Robin Él era más cabrón No como la de ahorita Siempre ha sido chido No antes estaba más chido No... Siempre ha sido chido No antes estaba más chido Siempre ha sido chido Antes estaba más chido Siempre ha sido chido Antes estaba más chido Porque... Sieeee... ... He sido chido No.. Pero antes no tenía esos pájaros uno de mis mas cabrones sus pajarons ya no es nada tan presumido como ahorita que dice que vos quieres ser el pinche lider antes no era yo soy el lider me la pedan y se callan y eres yo soy el lider porque quiero y tenemos que hacer algo muy cabrón de perfil no es decir ya lo habrá tapado ya no que pedo no ah bicho pendejo tengo manzana de noche la pena es puta joder manzana de noche ya esta mas cabrona chinga la madre puta me estan llamando ala ah no lo puedo pasar paso madre a a tini 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 Ay, no, papá, qué pendejo. Snoop Dogg. Estaba muy reducido, pero igual. Vente haciendo lo que cuenta. Fue a su presidencia de su costal. Eh, viva, sí, sí. Ahí con su cigarro. Nadie quiere al presidente, viva, viva. Ahí con su cigarrito y sus lentes de laica voz. Y un gorrito que este güey le hizo. Más churro que nada. Ya le he dicho uno, pero estaba muy feo. Más feo que ese. Y ahora vamos a ponerle una poquita de TNT por afuera solamente. Así, poquito, poquito. Con esto va a ser todo suficiente. Toda la magia. Vamos a ponerle solamente las poquitas. Ya me dio sueño. Estamos ahorita. Así que ya estamos hablando de algo. Robin era más cabrón antes. Ah, sí. Nah, sigue siendo igual de churro. ¿Están preparados para qué? Ah, y como ven, ya te da más la manzana de noche en los corazones. Te da más. Y lo del arco, que esto ya lo estarán viendo en la review. Ya lo han visto. Que ya subimos. Ok, ya, dale. Bueno, venga, vale. ¡Dispara! Ah, come. Concha tu vida. Para arriba un poco, para arriba. ¿Qué pasa? Oh, ya. Se nos murió el Santa. Y así, amigos, es como Santa Claus. No les trajo nada. Exacto. O sea, si cuando pasó un nuevo día, les dijeron. No, ma. O sea, no me trajo nada. Qué culero. Fue por eso. Por ejemplo, lo matamos. Otra vez. Dos veces seguido. Dos veces seguido. Que no hubiéramos vendido el costal. Oye, sí, sí, esto. Ahí está todo el mecanismo que debía yo. Todos, no, todos. Bueno, por algo nos trajimos tenis. Explotar de tanta alegría. Explotar tu costal. Sí, al año nuevo. Navidad atardazada. Es que en Navidad no pudimos grabar para que no nos pudimos... O sea, yo me tuve que ir con mi abuela. Con su familia. Con mi familia. Yo igual. Si pudieron ver en el... Reacción al capítulo 8 de Pokémon, Sol y Luna. Se escuchaba a mi prima como que de fondo. Y ahí ese video sí fue grabado en Navidad. Si quieres, se tómenlo como su especial Navidad. Lo grabé el 24 de Diciembre. Sí. Así fue su 24 de Diciembre. O sea, y lo más que me lo que pasa es que... Este, ahí me escaseen... En... En el lugar. No lo voy a decir. Yo vi yo escuelo en el lugar, pero no lo voy a decir. En el lugar donde yo estaba. Eh... En el cuarto. Que... Pero es por decir mío. No sé cómo explicárselo. Pero en ese cuarto. Está donde está la cama. Y en esa cama, si se mueve mucho. Si hace un golpe fuerte en la cama. ¡Oh! ¡Va a tornar! ¡Clafe de Exton! ¡Su puta madre! Morimos, morimos, morimos. No, 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 no. No, no morimos. No morimos. Y el puto cobre y la mesa de claspeos se están salvando. Por el todo. Y eso no pregunten qué es. Y pues... ¿Les enseñamos? ¿Qué? ¿Antes de que lo mate? Sí, sí, sí. Aquí teníamos... Algo... Unas banderías. Min cabronas. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Así nos reventaron! ¡Oh! Ya estamos muy oxidados en TNT. Nosotros me buscamos... Antes éramos los inmortales. Pero ¿qué? ¡Hora chingo, chingo, chingo! ¡Toma! ¡Que me caís mal! ¡Puta madre! Y esto es lo que les queríamos enseñar. ¡Para su madre! Una bandera con forma de gorrito de navidad. Bueno, no con forma, con un dibujo de gorrito de navidad. ¿Y la otra qué era? ¿La otra? La otra. Era un... Ah, un este... De esas... Ah, o... Corona, como se llaman. ¿Qué se ponen en? Los gringos. No, no. Por el regular ponen los gringos en su puerta. Yo puse uno. ¿Tú puse uno? Sí. No, ah, ni siquiera... ¿Neta? Sí. No lo vi. No, ya lo quitamos. Ah, ah. Con razón. Pero bueno, 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 chicos. Tranquilo, Daniel. ¿Y ese de Creeper? Del Creeper. Es una naranja que quedó de... ¡Qué pedo! Ok, ya. Hay que darles un buen final. ¿Sí parece Creeper? Sí, sí parece Creeper. Aquí les hace un buen final a estas banderas. Vamos a despedirlas con... Con oro. El oro de aquí, de esta... De esta serie. Final de la quinta temporada. 4K, full, HD, Madafaka, Vegetta de 277 nos acompaña, Troll, Niño Rata, Llora, Le volvamos cuenta de Minecraft. ¿Qué? Los videos más típicos para sus miniaturas y todo eso bien. Así para que los veamos y al final no es... ¡Tú vas a morir, güey! Sí. Sí. ¿Qué? Jajaja. ¿Cuánto le dices? ¿Cuánto le dices? ¿Cuánto le dices? ¿Cuánto le dices? No. ¿Qué somos leones o huevones? ¡Ah! ¡Ah! Ya. Pobres banderas. Adiós banderas. Las estimularemos mucho. Algún día las volveremos a hacer. Ah, no. También las cofres. ¿Qué pedo? ¿Y cuándo? Sí se murieron. ¿Ah? ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Doma! ¡Pinche miedo! Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¡Me estafaron con esto! ¡Ah! ¡Me quemaron! ¡Me estafa! Creo que tenía dibujos de la... Ex-boy en sí, pero no. Voy a llorar. Traigo la de Dragon Ball. La de Dragon Ball. Ok, ya. ¡Ah! ¡Su madre! Continuamos. No, ya. ¿Ya te enojaste? Sí, ya. ¿Y lo hubiese tus mollas? ¡Cala, las banderas! ¡Las banderas! ¡Las banderas! ¡No, las acabamos todas! ¿Qué fue eso? Muchas cosas. ¡Uh! ¿Sabes qué? Por ejemplo, gente de por aquí no sabrá eso. Solamente de mexicanos. Que creo que es la mayoría de los que ven nuestro video. Pero... No manches. Ese meme se hizo viral. ¿Lady Woo? ¿Quién? ¿Lady Woo? Ahí se hizo. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, su madre! Tendí, este... Woody Woo. ¿Eh? Woody Woo. Woody... Woody... Estoy a disparar. ¡Ah, su madre! ¿What the fuck? El hielo no se... No se derrite. ¿Qué pedo? Hay un... ¿Qué pedo? ¡No se derrite! ¿Es un malo? ¿Cuál es? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Es un malo? ¡Uy, cabrón! TNTNT Y así hemos marcado copyright Por canciones de nicanas TNTNT Tengo que ponerle eso ya Como nos meta un copyright Ay v�uen子 Se me fue mi carta Ay que pendejo Bueno creo que aquí lo despediremos O sea, aquí llega el pinche mundo La pelea Es vika Fue 4k Me quema Oye, esto ya no deja pasar Oye, acaba el mapa Vamos, muere Hechizo de retroceso Hechizo de retroceso Hechizo de retroceso Retrocede, retrocede Que retroceso Que pinche pendejo Pinche pendejo Muérenme un huevo Es la espada, güey No, acaso Que pedo, puto creeper A su madre A su madre No mames Me espanto Le gano Me gano, puta madre Pinche manzanas de noche más chetadas Que nunca Márdenle un huevo Oye, ¿qué es eso? ¡Qué virga! Ah 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 Oye, ¿ya viste que tiene películas encantadas? No Las que enseñamos en la review Ah, ¿neta? Sí Mira Ya me estaba poniendo lentitud Oh, sí, lentitud Luego, luego lo note Es como un Wither Combinado con un esqueleto Pelea Pitch Tienen los ojos de Wither Pero el color de un esqueleto Un poco más pálido ¿Qué son esas madres? Se mueren más rápido Se ponen ¿Dónde estoy? Maldito Quiero Ya lo maté Eh La luna está llena ¿Qué pedo? Ya Pelea final De año Ah, piche pendejo ¿Quién no hubo diseño de esos pendejos? También Antes era como el Jonsun unidormal Pero ahora tiene como su ropa rasgada ¿Sí? ¿Sí? Crunch Crunch We We are We are The champions We are The champions Bueno Final de año Que se la pasen bien Con su familia Sí Y si van a tomar No conduzcan Y si conducen No tomen No tomen Si no menores de edad Tranquilos Algún día llegará su momento Sí No sé Exiten Anticero A su madre Y muere Muere quemado No sé ¿Qué es eso? Me mataron a un cerdo Con llamas En una película No me acuerdo si es bien No me acuerdo Soy un pendejo Mata al con dinamita Mata al con dinamita Solamente pedí llamar su atención A ver Que pedí no I want no food to go Ven, cabrón Ven, cabrón Ven, 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 ven No es pendejo, no es pendejo Pausa, pausa, pausa Ya hemos vuelto Ya después de... Llegó mi madre Ya murió Ya murió ese güey, ya, ya, ya Pelea final Paño el barrio Pa' su madre Uy, 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 come Uy, 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 come Soy el puto amo Soy el puto amo El puto amo Eh, bueno Estamos en el 2016 Un gran año Medio jodido, eh Llegamos a los 200 subs ¿200? ¿Wuah? oh, casi 3... Ya, casi así, digamos Creo que sí es normalito De ese pendejo Ya casi llegamos a los 300 Se ven como más rápido No, estoy rogado ¿Sí? Oh, sí Ya se los chetaron mucho Hombre, llegó el agua Mi pote Pendejo ¿Otro? La invasión Bueno, vamos a convertir fuego con fuego Literalmente Pero ese no está haciendo fuego Se nos toma todo el pueblo norte Qué gracioso ¿Otro? Es un creper, menso No, escuché otro Fue tu misma flecha Ahí también, por puto No le dice, menso Ahí da Ahí se quema Y no me ha visto Y él murió Pero bueno Y, pues mira Con este creper Les pedimos a nuestro último enemigo De dos mil Tres seis Casi llegamos a los trescientos Y espero el próximo año llegar a los quinientos ¿Sí? ¿Los quinientos? Sí ¿Los quinientos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no los quinientos? El próximo año A ver si podemos llegar a unos veinticinco likes A ver, sí Unos veinticinco creo que estaría bien Por fin Creo que el video más likeado ha sido de cien likes Creo Creo, no sé No me acuerdo Bueno, nos podemos llegar a quinientos subs el próximo año Y ya saben Denle like si les gustó Suscríbanse, comenten y compartan De los comentarios aquí abajo En la descripción Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!